Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, quiero enseñarte a cómo cambiar el estilo de texto en Snapchat. La verdad, tienes que seguir unos pasos muy sencillos. Ahora mismo te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Bueno, una vez dicho esto, tú puedes adquirir la aplicación a través de la App Store o Play Store, depende de qué dispositivo tengas, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Snapchat. Listo. Una vez en nuestra cuenta de Snapchat, nos vamos a dirigir en la parte en donde tú puedes publicar tus snaps o elegir una foto de las que ya tenías antes. En este caso, vamos a tomar una de ahora. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a poner en la opción en donde dice texto, que está acá arriba, es la primerita opción, y vas a poner lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí ya tienes varias opciones para que tú puedas editar tu texto como mejor te parezca. Mira, por ejemplo, así. Tienes muchos estilos y también puedes editar el color. Por ejemplo. Y así puedes hacer una historia divertida o una publicación divertida. Y listo, esto sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte y nos vemos hasta un próximo video.